La década del 40 es denominada la época de oro del tango debido al florecimiento de orquestas típicas que forjaron estilos que aún hoy conservan seguidores. Nombres como Darienzo, Troilo, Pugliese, Disarly son sinónimos de un sonido propio, característico y personal que los distingue entre sí. ¿Qué los diferencia? ¿Cómo se moldearon esas personalidades musicales? Además, los secretos de cada una de esas inolvidables y grandes orquestas es otro de los misterios del tango. La orquesta que dirige el maestro Panto Precedo. Durante los años 20 y 30, los sextetos y las orquestas encarnaban las formaciones básicas del tango. Juan de Dios Filiberto, el autor del célebre tango Caminito, es uno de los principales exponentes. Vos tomás cualquier tema de él. Cualquier tema, yo te bendigo. Pero todo un desarrollo que cuando llora la milonga. Es un canto a la vida, todo es un canto, canta, canta, canta. No, 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 no. El mismo Julio de Caro, que había sido famoso en los años 20 con sus sextetos y con una revolucionaria forma de interpretar el tango, en 1935 creó la Orquesta Melódica Internacional, que tocaba tangos, pero lo hacía a un estilo mucho más melódico con el agregado de algunos otros instrumentos. Algo casi comparable a esa experiencia de Canaro con los tangos sinfónicos. Las orquestas de los años 30 son orquestas donde la cantidad de músicos, si bien son de 12 músicos, tocan a un estilo todavía de tango menos bailable. Que en ese momento las orquestas estaban en otra onda, en onda de agregar timbres. Quien no tenía una batería tenía un clarinete, o un sasso, o una flauta. Se iba a otros timbres para hermosearlo. El maestro la abierta con su ritmo inconfundible en el tango, Don Alfonso. Este panorama se modifica bruscamente, a partir de la aparición de la Orquesta de Juan D'Arienzo en 1935, una agrupación que propone un estilo diferente. La orquesta va a comenzar a tocar con compás marcado. Generalmente el contrabajo va a dejar de utilizarse con el arco y va a ser piscicato de contrabajo, lo que le va a dar a reforzar el ritmo. Y como en el caso de D'Arienzo, va a tener una importancia fundamental el piano y los bandoneones. Los bandoneones porque es algo así como la locomotora de la orquesta. Los bandoneones son los que se tiran para adelante en la orquesta siempre. Y van a tener también la responsabilidad de las variaciones. Y el piano, que en el caso de D'Arienzo lo tenía Rodolfo Biaggi, que va a comenzar a hacer ciertos pasajes muy rítmicos, muy rápidos, que le daban un colorido muy particular a las versiones. Estamos en un, no sé si era un teatro, en un hotel grande, y estaban los muchachos de la orquesta de Pichuco, estaban escuchando por radio un disco de D'Arienzo, y se reían, no es que se reían de D'Arienzo, de lo rápido que tocaban. Y Pichuco, como siempre sensato, dijo, muchachos, guarda, que gracias a este trabajamos nosotros. El estilo de D'Arienzo tiene un mentor indiscutido, su pianista, Rodolfo Biaggi. Cuando viene Biaggi, están ensayando en el cabaret, en la primera vuelta, como le llamábamos nosotros, sin público todavía, y Biaggi comienza a hacer ese estilo brioso, ese estilo de Biaggi, y D'Arienzo, que venía entrando al cabaret, escuchó esto, que era la orquesta de Pichuco, pero con otro color era el piano. Y entonces dice, no, siguen tocando así. Y ahí fue el creador Biaggi de ese estilo. Juan D'Arienzo, apodado el rey del compás, reinó en las pistas de baile a partir de los años 40. Sin embargo, no fue la única modalidad que cautivó a los bailarines. Heredero de la modalidad orquestal de Osvaldo Frecedo, el pianista Carlos Di Sarli, construye un estilo milonguero, que coloca a su orquesta entre las más aceptadas del momento. Es muy fácil lo que él orquestaba, pero era maravilloso porque tenía un sabor a tango que era tango puro. Él está considerado como uno de los grandes pianistas del tango. Mandaba un bajo grave, y ese bajo quedaba sonando, y hacía, por ejemplo, un marcado al revés, uno así, o si no, hacía uno que era como un redobre, iba variando de acuerdo a como él le parecía, además de los toques que iba poniendo en la mano derecha. Cantaba con el piano. Esa zurda que él tenía, y el sonido de su piano, y la idea de creación de éxito, como fueron Organito de la Tarde, o Don Juan, o Bahía Blanca, y todos esos tangos fueron, yo creo que fue la única orquesta que hacía éxitos de tangos de orqués. A diferencia del estilo de Juan D'Arienzo, que se apoyaba fuertemente en la energía de los bandoneones, uno de los secretos de la orquesta de Dissarly radicaba en la fila de violines. Los bandoneones no hacíamos nada de dificultades, se puede decir, pero había que entenderlo bien, porque él tenía una forma muy milonguera de tocar, y había que acomodarse con él. No era fácil hacerlo tampoco. Pero ya le digo, en cuestión de mover los dedos, había un adornito nada más, que hacíamos pap, pará, bará, en un tango, y nada más que eso. Ahí en esa orquesta, cuanto menos tocaban los bandoneones, mejor sonaba. Fue así el estilo. Alguna vez toqué fuerte, y Dissarly me pidió que no apretara tanto, ¿no? Y esa orquesta tenía la virtud de cantar las frases completas. Y había que empezar muy suavemente y terminar muy suavemente, pero en el transcurso de esa frase la intensidad del sonido subía y bajaba. Dissarly me pidió que no apretara tanto, que no apretara tanto, que no apretara tanto, Además del particular uso de los violines, el secreto del sonido Dissarly está en su personalísima manera de tocar el piano. Él, mientras la orquesta está cantando, de pronto él deja la orquesta sola y aparece, hace apariciones con el piano, como si fuera un pintor que está poniendo toquecitos donde hacen falta. Él llenaba todos los huecos. En el medio de Dissarly y de D'Arienzo, otra orquesta de enorme repercusión en los bailes es la de Alfredo de Angelis. Su combinación de simpleza y popularidad le granjea el apodo de La Carecita. Es muy pianística la orquesta, aparte, fijate que es una orquesta que viene de los gringos también. La manera de colocar los violines, los bandoneones. Yo siempre digo que él era nostalgioso, pero no depresivo. Era un nostalgioso optimista, porque te daba la fuerza como para seguir. Aparte de su ritmo bailable, a la orquesta de D'Angelis la caracteriza el magnetismo de sus dúos de cantores. Princesita rubia de Martín, dueña de mis sueños juveniles, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa, rosa para usted, roja como el anuncia de querer, rosa, chicla, vela, blanco, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo, dos símbolos de la orquesta típica. El sonido de las orquestas es la música de fondo de toda la década del 40 en Buenos Aires. Las carteleras de los diarios se pueblan de nombres convocantes como Miguel Caló, Franchini Pontier, Ángel D'Agostino, Alfredo Gobi, Osmar Maderna, pero sin dudas, las figuras máximas, las orquestas emblemáticas de la época son Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese. Pugliese inicia su actuación tomando las propuestas de Julio de Caro, abiertamente. Muchos tangos hasta los toca con instrumentaciones muy similares. Osvaldo Pugliese desarrolla sus inicios musicales con figuras de la talla de Roberto Firpo, Pedro Mafia y Emilio Bardaro. A partir de la formación de su orquesta en el año 39, Pugliese se aleja poco a poco de la raíz de Cariana y modela un estilo propio de fuerte acentuación y particular fraseo. La forma de Cariana de música fue tomada por Osvaldo Pugliese y fue actualizada de una manera diferente, con un golpe que es sólido, que no lo tenía de caro. Es decir, con un golpe sólido y una fuerza viril tanto en lo romántico como en lo rudo. En sus comienzos era un poco la continuidad de Caro Pugliese con un temperamento distinto, más violento, más de fuerza. Pero hay versiones como el monito, la rayuela que eran muy parecidas a la de Julio de Caro. Pero luego, como dije antes, cuando él hace la yumba yo creo que ahí encuentra la forma de identificación de un estilo que es el estilo de Pugliese que yo creo que está en la yumba y está en todo. El sonido de Osvaldo Pugliese se transforma en un sello inalterable que permanece hasta la desaparición de su orquesta en 1994. y cuatro. ¡Gracias! Aníbal Troilo es el prototipo del tango de la década del 40. Autor de clásicos como Sur, La última curda y Garúa. Trabaja durante su juventud con la mayoría de los principales músicos desde Juan Carlos Cobian a Siria Cortés entre otros. Troilo significa en la década del 40 una orquesta que sin dejar de ser bailable mantiene la búsqueda de la calidad musical. Con el paso de las décadas la figura de Aníbal Troilo Pichuco se fue agigantando hasta convertirse en un mito porteño que trascendió los límites del tango. La cantina clora siempre que te bocas cuando tocas y acianos bajo el llenón y acianos la cantina es un poco de la vida donde estabas escondidas trae hueco de mi mano de mi barro que te grabas y el tío tan mariposa y alma Troilo logró expresar con el bandoneón cosas que la gente quería sentir. El sonido Troilo se forjó en sus comienzos con el aporte de notables instrumentistas uno de ellos fue Orlando Goñi cuyo aporte revolucionó el rol del piano en la orquesta. El piano de Orlando Goñi era la antítesis era un piano conductor un piano que trabajaba con armonía que trabajaba con un estilo que iba llevando a la orquesta no marcándole el ritmo sino marcando un estilo justamente y fue un estilo muy particular que le dio al tango la posibilidad de avanzar en aspectos musicales eso me lo explicaba en una conversación que tuve hace poco a Tilio Estampone lo importante que fue el piano de Goñi en lo que se llama el tango moderno que a partir de ese toque que le imprime a Orlando Goñi nace lo que es la escuela del tango moderno. Además Goñi fue un pianista renovador absolutamente renovador que trabajó contrariamente a sus antecesores pianistas en las orquestas de la década del 30 sobre el contracanto de la música. El tango moderno nace con Aníbal Troy y todos los que venimos después somos hijos de esa orquesta y te digo Astor también Salgan también Atelio Estampone también porque cuando éramos pibes jóvenes todo el mundo aficionaba tocar con el gordo pichuco. En los finales de la década del 40 un sonido nuevo se incorpora al universo tanguero influenciado por la personalidad de Francisco Canaro pionero de la orquesta típica el compositor Mariano Mores propone una ampliación tímbrica a través de una agrupación numerosa autor de verdaderas joyas como los tangos Uno Cafetín de Buenos Aires y Grisel Mores le agrega espectacularidad al tango. Mores quizás se acerque un poco al estilo Canaro una orquesta sinfónica orquesta grande de muchos instrumentos que se acerque o 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 En sonido Mores, está sintetizado en el nombre de su formación, Orquesta Lírica Popular. Mariano Mores. Mariano Mores, por excelencia, es el gran compositor, algo no se puede negar. Pero aparte también Mariano Mores es el gran showman. ¿Qué es lo que valoro de Mariano? Su manera de presentar su show, su gran dinámica, su versión de lo que hoy ya no se puede hacer. Tal vez años atrás se hacía el concierto de tango, con una orquesta que podía gastar una hora tocando. Hoy no. Hoy hace falta hacer el gran music hall. Ese gran music hall se hace con un conjunto, con bailarines, con cantantes, y si hace falta, con humo, con iluminación. A pesar del paso, En el paso del tiempo, el sonido de las orquestas se mantiene vivo en las grabaciones, que testimonian estilos distintivos, característicos y únicos. Uno toma las orquestas del 40 y al segundo compás de un disco uno sabe quién es la orquesta que está ejecutando. Esto fue lo notable del 40, permitió una gran diversidad de formas de expresar el tango. La orquesta típica es algo así como una institución dentro de la historia del tango. Es como la vocera de todas las obras, de todos los estilos. La orquesta típica es el gran invento que nos permitió a todas las generaciones conocer cómo sonaban o qué tenían en la cabeza los directores. Quizás con otras formaciones no se hubiera dado nunca tal pureza de sonido como la orquesta típica. La orquesta típica es el gran invento que nos permitió a todas las obras, de todos los estilos. La orquesta típica es el gran invento que nos permitió a todas las obras, de todos los estilos. La orquesta típica es el gran invento que nos permitió a todas las obras, de todos los estilos. La orquesta típica es el gran invento que nos permitió a todos los estilos.